Que onda habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video, esto es una guia rapida para aquellos que me han estado preguntando en los comentarios que como se consigue el escudo iliano Este video es para ustedes y simplemente aqui les estoy mostrando en el mapa la ubicacion en la que se encuentra el escudo Tienes que entrar al castillo y no creas que es necesario que entres ya cuando seas de nivel muy alto Si se recomienda que seas de nivel alto, pero lo puedes hacer a un nivel medio, si te atreves, va a ser complicado Pero si llevas suficiente comida, proteccion, etc, creo que lo puedes lograr y mas por el hecho de que dentro del castillo te vas a encontrar con armas bastante poderosas Que te van a servir para lograr tu objetivo, primero ya que te ubicaste en este sitio del castillo lo que tienes que hacer es entrar a esta dungeon en donde te vas a encontrar a Stalinox Es un ciclope esquelético y es en realidad muy muy facil de derrotar, simplemente con un buen arco le tiras un buen flechazo en el ojo y con una buena espada le empiezas a golpear indiscriminadamente Después en cierto punto cuando llegue su sangre creo a la mitad más o menos, se le va a caer el ojo Entonces en vez de golpear el esqueleto tienes que golpear el ojo y una vez derrotándolo te va a liberar el cofre donde se encuentra el escudo iliano Aparte del escudo iliano pues te va a dropear armas bastante buenas también que si eres de nivel bajo te van a ayudar muchísimo Si eres de nivel alto pues igual no te van a llamar mucho la atención pero te puedes surtir de un buen arsenal Pero a lo que vinimos simplemente el escudo iliano abrimos el cofre y allí lo vamos a encontrar con un 90 de absorción de daño Lo cual hasta ahorita he checado ningún escudo tiene esa cantidad de defensa Así que si lo consigues en la partida temprana te va a ayudar muchísimo para poder progresar en el juego sin ningún tipo de complicación Porque vas a bloquear cualquier cantidad de ataques utilizando este escudo Esta es la guía rápida que yo quería hacerles para no tener que estarles contestando de a uno por uno los que me dejan en los comentarios Pues simplemente hago este video corto para ustedes, espero que les haya servido Y si les gustó no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal Ya saben que si quieren más guías como esta que siga subiendo guías de The Legend of Zelda Cómo se consigue el escudo iliano pues ya lo hicimos Cómo conseguir la Master Sword tal vez, cómo vencer a las bestias ancestrales Ustedes déjenme aquí en los comentarios, hagan sus peticiones, qué les gustaría saber del juego Y yo con mucho gusto estaré haciendo las guías Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!